Dieta, Chim y Salud Actuar a tiempo va a ser el único remedio para curar la caries Ya que aquellas que no son tratadas tienden a agrandarse y causar infecciones Muchas veces irreversibles para la pieza dental Por eso hay que acudir con frecuencia al dentista para detectar cualquier caries y actuar de inmediato Los tratamientos con flúor ayudan a reparar los dientes en la primera etapa de la caries Cuando el daño solo es producido en el esmalte de la muela Hablamos de un tratamiento muy precoz Cuando tan solo la caries asoma En el que se aplica una solución de fluoruro que contiene más cantidad que la que hay en la pasta dental Este tratamiento dura solo unos minutos Se aplica sobre la muela picada en forma de gel, espuma, barniz o líquido Y tu dentista te va a aconsejar cada cuanto hacerte este tratamiento Para ayudar a que esa caries no llegue a un estado avanzado Los empastes dentales Se emplean solo cuando el daño en la muela picada es permanente Se trata de un material que reemplaza el área de la muela afectada de caries Y es muy común aplicarlo una vez la lesión ha sobrepasado la etapa de la erosión del esmalte El tratamiento se basa en rellenar la cavidad Donde previamente se elimina la caries con una lima para darle forma al diente original Los materiales de relleno que se utilizan son diferentes Pueden ser resinas del color del propio diente, porcelana, amalgama de plata o compuestos de diferentes materiales Las coronas dentales se utilizan cuando la muela picada está muy avanzada De tal manera que se lima la pieza dental para ajustarle una cubierta hecha a medida que cubra todo el molar Ocurre cuando el estado de la caries está muy avanzado Y necesitamos restaurar la muela al completo Por lo que se sigue manteniendo la pieza original pero se le coloca una corona encima Protegiendo al diente Las coronas pueden estar hechas de porcelana, de oro o porcelana fundida al metal Se practica una endodoncia cuando la caries llega a la pulpa del diente Afectando a su nervio y a la pieza dental por completo Entonces ahí se practica este tratamiento que consiste en eliminar la pulpa del molar Y reemplazarla con un relleno protésico Y por último tenemos la extracción de la muela picada Si la caries afecta gravemente a la pieza y la deteriora de tal forma que no pueda reconstruirse Esto ocurre cuando llegamos tarde a la infección de la caries Y esta ya ha ocupado toda la zona molar dejándolo irreparable Cuando se extrae una pieza dental por mucho que se sitúe al fondo de la boca y no se perciba Hay que darle una solución No solo por estética Ya que el espacio que deja al vacío de una muela conlleva el movimiento de los otros molares Por lo que cambian su posición y nuestra mordida y función de masticación puede verse alterado Se debe considerar cubrir ese espacio con un puente o un implante dental Recordá la importancia de acudir al dentista para recibir el tratamiento oportuno En función del estado en el que se encuentre esa muela picada Bueno amigos, espero les haya gustado y servido Les mando un beso muy grande Los saluda Brenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!